¡Fernando Carrillo en Ecuador! ¡Fernando! ¡Bienvenido a Ecuador! ¡Fernando! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Después de cuánto tiempo vienes al Ecuador? Vengo después de muchos años, después de casi 20 años a mi amado Ecuador y estoy feliz. Nos vemos mañana. El sábado nos vemos en Gambovisión. Ok, gracias. ¡Chao! ¡Fernando Carrillo en Ecuador otra vez! ¡Después de 20 años! Fernando, un saludo para Farandulero Luis. Farandulero Luis, no, estás en todas. Farandulero Luis, te veo aquí, te veo allá, te veo en China, te veo en Japón. Te quiero. Ok, gracias por venir a Ecuador otra vez. Aquí estamos en Ecuador, mira, con el Farandulero Luis, esta belleza. Y aquí con toda esta gente hermosa. ¡Hola! ¡Hola! ¡A todos! ¡Bienvenido a Fernando! ¡Bienvenido a nosotros! En el aeropuerto Guayaquil con el actor Fernando Carrillo. Sus fans están encantados de tenerlo aquí. muy amable con sus fans les piden fotos le piden autógrafo y el encantado con todos sus fans muy sencillo a todo mundo que se quiera acercar a tomarse una foto con el actor fernando carrillo él no dice no como también en el vídeo el público ecuatoriano no ha olvidado a fernando carrillo lo sigue recordando con sus novelas que están dando todavía en nuestro país como abigail lo siguen recordando le piden fotos le pido autógrafo pero él a nadie le dice no muy accesible con sus fans que se acercan a pedirle fotos una locura total pero no vamos a comerse aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video